Música 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 Adivina qué, aquí Nos vamos a nuestra luna de miel Ay, que creíste, que no teníamos luna de miel Bueno, es una pieza con un baño privado Una cama así grande, espaciosa Ay, huepucha, lo que llaman cama matrifonial Pelados, ah No era la idea que tenía Una noche perfecta Ya pendeja esa manoqueta Música 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 Ay, chiquito, este cuchito está bien alimentadito, ¿no? ¿Me permiten los documentos del vehículo, por favor? Sí, sí Música 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 Música